hola gente aquí el clan papi te engambi nuevamente ahi esta la mierda amarilla ahi va la mierda amarilla ahi no, pero no me puedo cobrer como le digo que no me puedo cobrer ahi esta yo nomas te digo algo vagabundo viejo que no le, que no te, que no te, que no le, que no le, que no te alejes de la mierda amarilla más ahi ponetelo fuera, falta el otro listo me lo amo no, 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 no a Projektane Suma y yahh no, no, hey, déjame, deja, deja deja, deja caramba, no, pero deciá cara de verda Oh, morí el tumbó a pez Pero, 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 pero que pasa El alma se ensorreció de nuevo Chala bestia, viejo No, chala, ché ¿Por qué tanto se ensorreció de nuevo, viejo? ¡Me han quitado mi sombrero! ¡Quedó calvo! ¡Pelón! Chama Yo creo que deberías poner el pelón, viejo ¡Ey, mira, que está el casco de pez! ¡Te voy a dar muerte! ¡No, no, no, no! Muérete, muérete, muérete ¡No muérete, muérete! ¡Es mi casco! ¡Ay, rayos! ¡Ay, no te vi! Chama, viejo Hubiera ganado si no hubiera así ¡Ahí! Un poco amarillo No hubiera tirado Un poco amarilla La mierda amarilla La mierda amarilla malhumorada ¡Ay, güey! Yo me voy, me voy Me voy, me voy A Mimi ¡A Mimi, viejo! ¡A Mimi! ¿Qué hace ambas? ¡Me está secuestrando! ¡Pero que te secuestren! ¿Por qué haces? ¡Al formado! ¡Dale! ¡Eso, Amar! ¡El otro click! ¡Ajá! 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 ¡Pero eso se fue el tren! ¡Ajá! ¡Apreta chip! ¡Ajá! ¡No, control, 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 control! ¡Control y espacio, control y espacio! ¡No, no, no! ¡Pero, pero qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No, control! ¡Ah, ah! ¡Ah, ahí, ahí! pero la cámara huele a mierda ahorita mismo pero mantén los clics y dale espacio más control pero 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 yo yo la ve pero tu madre no ¿Cómo vas a estar aquí? ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Pero carne! ¿Qué pasó? ¡Pero qué pasó! ¡Pero qué pasa! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Oh, mi mapa! ¡Mi mapa! ¡Ya vivo aquí! ¡Aquí nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡No se cayó! ¡Se cayó el alma! ¡El alma! ¡Ey! ¡Eyhaay! ¡Ey, alejate! ¡Respeta mami! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Respeta mami! Si te caes conmigo te vas a caer ¡No, no, no llegué! ¡Me morí! no veo respetame a mi pero que pasa te esta un poco cruciendo a la camarilla ay 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 alma respetame ok te vienes conmigo te vienes conmigo yo los ayudare a subir espérate si feo no venga venga te vienes conmigo no golpes sin abrazos no golpes sin abrazos ya sube se cayo se estaba agarrando a mi mano no 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 se puede no se puede golpear no me importa ok paz por favor paz se cayo wow un tiburón subió en la escalera moderna carmes carmes ya carme tiburones por los ailes Ya, cármese, que yo no le he hecho nada No, pared contra pared, muro contra muro, nalga con nalga Pero déjeme, que me deje, señor yo no le he hecho nada Nalga con nalga Mi micrófono, mi micrófono no puede estar más pirateado, vio Tienen que ser el alma, se da bien, tío, ey, alma, háblalo ya en serio, ¿por qué te soleces tanto, vio, qué es lo que pasa? Es que mi micrófono es una basura Ah, vale No toca el tipo que me he tapado con tape, vio O sea, no es que, es que, no es el micrófono ni nada, ni el micrófono ni nada, es el cable Ayala Mi madre, mi mochila Por eso que te soleces tanto ahí, arreglando la mierda esa Por mi mochila, loco Toma, el karma, el karma Karma Ay, cállate de moreno de mierda También, también eres moreno Te lo juro Es si canelita Canelita es más en el dinero que eres El agua y yo somos canelita Ey, ¿estás pa' la bestia o sos porquería? ¿Quién vino? No te aguas con tu porquería de Barby Vino... la ropa Esa, Pablito Pablita No te aguas con tu porquería de Barby Ya, pero... EEEEEEEE ¿Qué le paso la mierda amarilla? NOOOOO Y no te pico Ey, ahora nos salimos para invitar a Pablito Ey, pero deja, deja de agarrarme Dios, pero... ¡Ey, quítate, tú! ¡Ey, quítate! ¡Ay, Dios! ¡Ey, quítate, tú! ¡Respétame a mí! ¡Respétame a tu mamá por allá! ¡Respétame! Pero no, pero ya se le dañó el micrófono al alma de nuevo, ya se ensorleció. ¡Respétame al gobierno! ¡Pendito pendejo, suéltame! ¡Suéltame! ¡Respétame! ¡Respétame! ¡Pendito gobierno malparido, que me llevan a traer extranjero! Esto es como cerdo, nada que ver. ¡Eso es grande! ¡Qué vagabundo malparido triple! Sí, ahora nos tenemos que salir para invitar a la ropa. ¿A la polla? Ok. ¿Qué? Antes era la polla, pero ya no. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No eres John Cena! ¡El nombre es John Cena! ¡El nombre es John Cena! ¡Suéltame al agua! ¡Ay, sentimientos! ¡Amor, amor! ¿Qué? ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Ven para acá! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Suéltame al agua! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Sí, suéltate! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Ey! ¡Pero qué pasa! ¡Me morí! ¡Pero cómo... ¡Avan, suéltate! ¡Avan, suéltate! ¡Espeque se las pudo! ¡Los, los! ¡Los, los! ¡Estamos muriendo! ¡Los, los! ¡No! 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 ¡Pero qué pasa! ¡Hai, chérenme! ¡Chérenme campeando cada rato! ¡Chérenme! ¡Ya pero vi estos sentimientos! ¡Campé, viejo! ¡Vamos a salir! ¡Vamos, de ahí! ¡Ah, es verdad! ¡Ah, de verdad! ¡Campé! ¡Qué, pero el alma, viejo! Es que tienes suerte, ¿qué quieres que te diga? Espera, espera, ¿quiere uno que era globo? ¿Quieres uno que era globo? ¿Qué te tomo a Tabu? ¡Tapupu, ayuda! ¡Ayuda! ¡Tapupu me quiere agarrar! ¿Pero qué pasa? ¡Venga, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! Ya, ahora sigue, ahora sigue, me puedo salir ¡Me siento morro! ¿Por qué naciste calmo? ¡Me agarré de tu huanga! ¡Alberto! ¡Alberto, agarrame de ti! ¡Me agarré de tu bendito gorro malparío! ¡Y yo me voy a suicidar! ¡Gracias! ¿Quién es el más huevo este concentrado de vagabundo? ¿A qué? ¡Ah, yo! ¡Arrr! ¡Bron! ¡No! ¡Le quitaron el gorro! ¡No! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡La mierda! ¡La mierda amarilla! ¡Litero! ¡Te la voy a ver! ¡Te la voy a ver! ¡Pero esta huillao del juego! ¡El juego me sale... ¡Me sale! ¡Desme! 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 ¡Nooo! ¡No! 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 Por lo menos no me dejaste pelón El alma tiene una mierda marida encima No, pero que pasa Oh, Soribio, Soribio, Soribio Puro hats, 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 hats Spiderman, Spiderman Spiderman, mi huevo Chicos, os quiero mucho También te queremos Vale, vale Yo no Gracias que sí El respeto a mami, peasionada ¡Ay no! El respeto de Javier Rosa Sube, sube, sube Ayuda, 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 ayuda Con la mierda ahí, ven Con la mierda ahí, ven Con la mierda marida, vamos Ven, 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 ven Ven, ven, ven No, no Adriel, Adriel, ven, ven Ahí está, ahí está ¿Qué rata? Es que soy llevón ¡Papá! 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 Vale Mi mami también es pro Si Ami paró Exactamente ¡NO! ¡FP! ¡Jajaja! ¡Lugo, en plaño! ¡Yo no te he hecho nada, wey! ¡Yo sea pride! No, dale ¡Ay no ¡Ay no! ¡M anos! ¡M量ado! ¡Hola! ¿Qué hijo de hijo de padre!! Está arreglando la Pues madre Ay, vea, le dan el micrófono de nuevo Todavia Ay, esta a mi querido me ha recordado una de antes Ah, vale Pero Ampar que hizo a Gaina? Está agarrandote como perra Ay es verdad, sí que Ampar ya había ganado así Todo mal de la cosa ¿Qué? Aquí no, Gria, allá no, Gria Ah, este Nokia, Nokia Los Nokia son los mejores ¿Le importa? Eso es verdad Me habla usted ahora Si Es que el honor que están hechos de verlos Sentimientos Ven Ven para acá Ven 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 Tienes una mierda Manía pegada a las alas Carrusel Que es esto Carrusel Carrusel Adriel Ya se lo solté Pero que pasa pa De nuevo Sigo vivo Sigo vivo No pero no que no no que No no que Dejame subir pues Sueltame 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 Chinda Bala No 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 � visible No 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 Cabe Coge a la vida viejo Qué ¡suscríbete! ¡Coge! 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 ¡Nasga, mas bajo nalga! ¡Jaja! ¡Corre, corre! Eso le gusta bailar! ¡Woo! ¡Woo! Está cayendo esa hamburguesa, veo ¿Qué? Mucho peso, mucho peso Demasiado Au, au, au ¿Qué está gorda ahí? ¿Qué? Pero... ¡Dale, ahora estos tres! Aquí se anda volteando ¡Ay no! ¡Pérate! ¡No! ¡Ay no! ¡Estoy durmiendo! ¡Estoy durmiendo! ¡Pueba miedo! ¡Venga, venga, venga, vengan! ¡Ay, güey! ¡Ay! ¡Soy vi! ¿Qué? ¿Cómo estoy muerto? ¡No! ¡Estoy viviendo! ¡Este es la música! ¡Guau! ¡Hola, Moreira! ¿Cómo estás? ¡Hola, pero... ¡Aquí, haciendo backflips! ¡Yo estoy durmiendo! Yo... yo estoy... bañándome ¡Diga de nuevo! ¡Báñándose bien Chile en el océano! ¡Moreira! ¡Súbete a la hamburguesa! ¡Ya va! ¡Pera, déjame! ¡Digo, piso! ¡Digo, no aguante esa cosa! ¡Mario, te intento que te agarres en la... en la... en la vaina esa y que te agarres en una de las vainas... de una de las... de las vainas que giran para ver cómo se te bugue el personaje, tú imagínate! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Agárrate ahí y mira, agárrate ahí y con la otra mano te agarras de la vaina! Ok, déjame, voy a dar la vuelta acá. ¿Qué? ¿De qué estás haciendo? ¡No! ¡No! Al final yo lo mismo, viejo, no hay en la vida. ¡Ey, pero ya maten a ese viejo! ¡Dale, yo, dale! ¡Ryu, te matense! ¡Te matense! ¡No! ¡No! ¡Yo quiero tener encima mi hamburguesa! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡No, mira! ¡O bajo o te bajo yo! ¡Así de simple! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Lo bajo el equipo! ¿Y cómo es que este Adriel no se muere? ¿Alguna relación? ¡Ve aquí! ¡Ah, que Adriel sigue vivo! ¡Sí! ¡Oye, estábora la rueda! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ya me fui! ¡Tiempo, el tiempo! ¡El tiempo era lleno de la verdad! ¡Va, vea, 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 vea! ¿Cómo llegó hasta ya? Eso es fácil. La braca, sí. ¡No, no, 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 no! No, no, espérate no Voy a ir a team, por favor No, no puedo, se está acabando el tiempo Ay, yo quiero ir a la rueda Dale, dale, dale Equipelón Ah Empate Ay, que me dio Ay, Juan, ¿cuántas ganas llevas? Una, creo No, no Vamos, vamos No, otra vez, no F*** mochila Pero pescado, cálmate Pero Dios mío, alguien que me ayude No, no, no Como mucha gente No, no, no No, no, no Amar ¿Qué le pasa a la taca amarilla? Ahí está, ahí está Le voy a dejar arriba Y le voy a matar a los hijos No, no, no No, no, no Levántate como amarillo No, no, no Levántate, levántate Levantate Que tanto te cuesta Coño Ay, ya la vida Qué claro ¿Cómo le dimos el... Globo, ¿cómo le dimos el salto después? ¿Qué le pasa al gordo? Globo, ¿cómo le dimos el salto después? Globo, ¿cómo le dimos el salto después? Es que el gordo Es que el gordo Es como... Es como... Es como si no se está mal fundado Globo, ¿cómo le dimos el salto? What? ¿Qué salto es que es? Si lo matamos Lo matamos ¿Cómo terminamos de allá arriba en todo el riego? ¿Es mi pregunta? Ah Yo no sé Que lo bueno que estábamos normal ahí Ya lo mancha La maceta y lo primero que es lo primero que pasa es que salimos volando tremenda popa pero que pasa pero que pasa pero que pasa que pasa el castro se destripó feo ven 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 pero what the fuck respetalo a mi y calvo te vas a hackear ah vale oh quítate tu ay calvo te habiste yo te dije que te vas a hackear calvo el agua tiene pelor tiene el pelo rosa we noooo pedazo de muelo noooo noo pobre rigo ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Te cagaste! ¡Pero que pasa! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! ¿Ves que hay una rica de tu? ¡No me vamos a volar! ¿Qué pasa? ¿Pero estás en panda? se llena para volar chavión, te lo juro que el titulo de esta vaina es ámbar volando no, el titulo de esta vaina es PERO QUE PASAAA 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 mira hoy que pasa hoy te tiro ay, a la vida, a la vida la gracia la granja se mueve la granja se mueve a la granja se mueve a la granja se muera ay, 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 ay gracias bro, gracias teladela mira, mira la mierla amarilla, viene la mierla amarilla no, 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 no jajajajaja pues, todos nos caemos al mismo tiempo y Anuel Gindon este ay 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 pero oye literalmente, pero no por nada pero literalmente nosotros pedes viejo yo lo solté porque no la agarrando yo soy pesado un puro ascensores, ascensores no puedes cuidar ahora esta, quita pasa ay a la bella que pone ese viejo pero que pasa que vuela bueno ambar, ambar es la perra voladora ay hermano, ayudo a amarte el acabo de salvar vamos pecatito lo te quitaron el gorro y usted muere muere su hijita a pecatito lo le quitaron el gorro asquitos ya pero medito el personaje ay cuidado cuidado que te voy a tumbar la vaina pasense para el otro lado ay no ay no ay respetame molera cuidado vuela la vida ahora sigue vivo ahora sigue vivo si se paso el otro ascensor ay ala ay ay ahora a a a a a pero no lo sentí ¿quién juega en Mando? eh, yo no Pablito Caraculito ¿tú juegas en Mando? ¡tú juegas en Mando! ¡tú juegas! ¡quiencito aquí nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Nadie se mata! ¡Tranquilizado! ¡Tranquilicense! ¡Nadie se mata! ¡Fila! 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 ¡Tranquilizado! ¡Nadie se mata! ¡Ey! Mataron a alguien ¡Ey! ¡No maten! ¡Ey! ¡Perviso! ¡Perviso! ¡Noooo! ¡Ey! 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 ¡Agro! 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 ¡Viste cómo se tiró la mierda amarilla! ¡Me tiré de cabeza! T projeté de cabeza, vivo ¡Ey! ¡ jajaj! ¡Pecanito nanaro! ¡O oh oh! ¡Ah! ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah bararrarrarrarrarrarrrrrr! ¡Se murió! Nooooooooo! Tío el persona se estaba retorciendo ahí a la vida Pero pero tío. Tío, Tío me dio risa Me cabe como estuvo la bala Nío me dice como... Yo me tiré que literalmente hay cosa que se tiró de cabeza viejo Uy, a tu papas Sí, te ha venido aerme se cambié ¿Eh? Morena, por favor, Team, por Team, Morena La mierda viejo, mi cabello A ver, es que estoy cañando la mierda amarilla Alejate Puletelo fuera No Coño, pero que pasa Bendito AMBAR No Tu vas a venir conmigo Voy a tomar el tiboletero antes que me maten No 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 Se fueron los sentimientos Se fueron los sentimientos No, no, no lo harás No 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 Paso No lo harás Que se fueron los sentimientos No Ambar Ambar No 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 lo harás No lo harás No 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 Uy, casi, casi seguinda, casi, ya me morí el loco, mi hijo de puta llevarme y ya no, no por culpa de los dos tronones Uy, hostia, esto está pretty La mierda, María Yevona Se me movió La vida se murió Ey, pero que le pasó a la carne, está desde acá Venga, me morí, tío No, no, no Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Ven, 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 ven No, 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 que yo te quiero salvar Uy, hostia Uy, hostia Uy, hostia Uy ¡No, hostia! Juan, sigue ahí, vos No, no De la vida, no, 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 no Ahí en la vida se salvo La capa Se la acabó el brazo, se la acabó el brazo Se esta, se esta mal formando Se esta mal formando ¡Ay holaa! Ey, Emilie, qué sopa Emilie, qué sopa, tú, tu lista, te metiste ¿Como así? Emm no, un palo, me buggeó y termina allá adentro Ah, vale. ¡Nadie se mató! ¡Chucha! ¡Pluer! ¡No mames! ¡Regresa! ¡Mamalo! ¡Como que ya no se puede! ¡Ya me lo llevé demasiado lejos! ¡Ay! ¡Ayuda, no! ¡Me tropecé feo, viejo! ¡Mira, mira! ¡Me mató! ¡Eh! ¡Agrox! ¡Agrox! ¡Move la jaula! ¡Agrox! ¡Move la jaula! ¡No, no, no! ¡No, ni loco! ¡Me quedo quieto! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven! ¡Vamos! ¡Para acá! ¡Para allá! ¡Saben que ya me morí, ¿verdad? ¡Y para allá! ¡Tengo un boloncito! ¡Oh! ¡Hijo! ¡E�! ¡ banyak! ¡Non 91! ¡Para allá! ¡Vasa! ¡No! ¡CasiCasiCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCaCa! ¿Qué falta? ¿Quién queda? ¿Va esas agua? ¡Incrito! ¡Sabes aquí! O sea, de la pata te voy a llevar, tío Dale, pues Juan constructor Ay, ya la vea, pero nomás lo pongo Yo te lo voy a poner Hey, bro ¿Por qué el casco? ¿Por qué el casco? Se tenía que llevar un borde y se terminó llevando el casco Y ahora se está viendo todo su pelo rosita Pero seguro Chabro, ya está revolcándote ¡Ah! ¡Esta ahí está! Yo soy hombre La vida No 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 Ay 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 Sube, sube, sube Es que se lo esta guiando una diabla Ay, se murio Ay, se murio Ay, ayúdame Pero sueltame, loco Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ay, ayúdame Ya te ayudaron Bueno, gracias La pupu nunca ha ganado La pupu nunca ha ganado ¿Cuándo va a tocar colir? Vamos a las escaleras, ve Voy, voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Ven, ven, ven Vamos, vamos Ven, ven, ven Huevo, huevo Huevo, huevo Oh my god Ay Ay Chuzo, casi se salvó a Adriel viejo Adiós al casco Como siempre Se murio Falta tu Como que no te suelta Eh, pero esta muevao Estos hueso Esos huesos Esh, esh Esh Este es la vaina chę ¿Porque te esta golpeando? Puede ser bestia volvió y se murieron no me maté por los Tío, qué chico. Ven, 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 ven. Tío, nomás un cabezazo y al revés. Te lo aburro. Es el tema pues así, nomás un cabezazo y ya te fui. Sí. Es que es el cabezazo y ya te lo aburro. No, 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 no. Listo. Listo. Chiqui, chiqui, chiqui. No, 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 no. ¡Glavo! ¡Glavo! ¡Glavo, no! La música me gustó aguda. ¡Glavo, no mames! ¡Glavo, no mames! ¡Glavo! 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 ¡Maya vida! ¡Está bueno! ¡Ella la luvia! ¡Mira, escalera, escalera, escalera! ¡Glavo! ¡El primer es que mataras al abuelo! ¡El primer es que mataras al abuelo! ¡No, no, no! Pero el abuelo es bueno y el abuelo es de Dios. ¡Ajá! ¡El abuelo me tiraste en el tren! ¡No mames! ¡Está bueno! ¡Ay! Me tropecé. ¿Ves? ¿Ves qué querías hacer? ¿Me querías matar? Es que me tropecé. ¡Se va a poner ayuda! ¡Mira! ¡Suelta! ¡Ves! ¡Suelta! ¡Ves! ¿Ryu? ¿Ves? ¿Me ayudas con la silla esta? ¡Ah, ya! ¡Ves! ¡Pero te marchas a la FK y lobo aparece! ¡Qué locura! ¡Veja mi silla! ¡Veja! ¡Veja mi silla! ¡Veja mi silla! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡Los huesos! ¡No, tú no vas para en un lado! ¡Ven coño! ¡Ven coño! ¡Ven coño! ¡Mira! Etcavo... ¡Vamos! ¡Pillo pulchack! ¡Mira el extraño! ¡Dora! ¡Dora! ¡A vuestra! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya la preste, cuando se morray Ayyyyy chucha chucha chuchuchu Un Kraken nena, pero son más control espacios más control No querás Bueno, no querás Bueno! Dale, Dale, Dale! Cree En Cristo Rey, yo creo en Cristo Rey Dale pues Dale, ayúdame, por favor, gracias 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 y es oye no agarra este que me gusta adiós que le pasa a Juan por que tiene la vaina que tenía las manos pegadas ahí atrás a la panca extra negra y yo soy humilde no me tiren no me tiren por favor me la jugué feo yo lo bestia yo lo bestia Dios mío se me hace guindon agachense hay uno de la basura aprendan yo sumo voy a morir viejo hay lugar correcto que salte y te lo lleve la basura esta aqui pip 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 hasta ese nivel de John puede ser hey 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 Joaquin Camille campeando hey 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 emily ayala hey coño no veo no veo no veo ayúdalo 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 no llega el tiempo ah no si lo logro ojito ojito rápido espérate que no pasa el cartel rápido nooo oh 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 eh Luger Luger ven para acá espérate es que yo no se como salir se no se confía tanto Luger dale Luger salta oh oh de nuevo de nuevo de nuevo dale dale con un pie roto pero no lo hizo no aktiv 잘 Mills no se de nada no se de nada nos despline respiro me regalaste la victoria o que? si para que tuvieras un lugar mano hay que matar, no regalar la victoria os quiero mucho eh ayúdalo Te queda tu tranquilo tambien Ostia Ostia, no se que tu la estas llamando Ostia No se que no te gusta protetmicos Oña, este fueron 4 Reventar, por el portal de la puerta Hasta bien, se lo he hecho Reventar, por el portal de Y ahora te lo lleve Eh, esta cuenta No Si ya estan viendo videos infantiles No mames No mames No me importa Dije invicto Coño, no me digas No, no me digas Ay, los compas Los compas esa cosa Copito, Ambar que haces? Ambar? Ay, la idea te hacen la misma estrategia Ah, espérate Es que me quedo buggeada Buggeada que? La estas haciendo a propósito No, me estoy quedando buggeada Ayala Ayala Se cayo sola Ayala Esta bueno Ayala 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 Ay, escalerita, escalerita ¡Caldita, cadadita! ¡¿Cómo vamos!? ¡Ole diablo, suéltame, vagabundo! ¡Quí vagabundo es que es... Es vagabundo, pero no... ¡Hasta la bolita de mierda rosada aquí! ¡Corre, corre, corre! Hay dos bolitas de mierda rosada ¡Tengo unas bolitas de mierda rosada! ¡Si estás saliendo amigo! No, 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 no. No, 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 no. Suelten, suelten, suelten. Sueltan, suelten, suelten. Pero suelten. Me, me tire una bolita de mierda rosada. No, no, no ¿Qué te crees viejo? ¿Qué te crees viejo? ¿Qué te ganas? Mira yo te dije que no me tocadito Yo te dije que Yo te dije que no me tocadito Si ya no wey porque yo te digo la verdad El si le sabe, el si le sabe Si le sabe, el si le sabe El si le sabe, el si le sabe El tremendo cabezazo Prepárate Nooo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ay no, no Mierda amarilla El niño va a apuntar conmigo Yo voy a ganar Yo voy a ganar niñito Mira ve La popo amarilla quíntate Levatate Levatate No, tu no vas a ganar Uy guau porque no se agarró Respeta mami No ganaste niño Gané, viste niño No Uy guau Dile niño que gané Y cuantas partidas Nada, no dices Atacios a 8 A 4 estrellitas Cuantarse 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 Ey, juan, di Di a dios Di a dios Di a dios No, no, no Otro llevo un viejo Pero no puedo ver así Pero no puedo ver así Por un punto se para ante su hija a la nación me salte a propósito para que el tipo se cayera tú eres malo tú eres un a pueblo muy malo ven 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 br человека chau ¡Sacémoslo! ¡Sacémoslo! ¡Nooo! ¡Bájame! ¡Deja mi sombrero! ¡Ey! 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 ¡Túmate mi coño! ¡Coño! ¡Sube! 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 ¡Nooo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Me estoy cayendo! ¡Nooo! ¡Suéltame! ¡Nooo! ¡Me muero yo! ¿Quién lo quiere? ¡Mili! ¡Suéltalo! ¡Que te vas a poner! ¡Aaah! De repilla rosa ¡Ey! ¡Pensé que era un Xbox! ¡Pero no! ¡Son nada chido! ¡Ey! 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 ¡Estás pegándola! ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Se nos vuelve un ratito aquí en las bolas! ¡Ay la peticera contigo! ¡Sorry! ¡Ya no digo nada! Abrimos esta por acá y nos encontramos con el Spring Bonnie Let's Bar- Let's Bar It! ¡Oh! Es la sala de arcade se ve un poco más oscuro buena, buena, buena ay un poco más oscuro buena, buena, buena pendeja verdad ay es muy bonita y el arm trash piece es muy bonita ya, pero baja el de ahí, Dios mío me estoy dando mi graña déjame ganar déjame ganar como al Uber no, no, no porque ya tú me has tirado varias veces eso es el mal formado te lo muero, gracias de nada que vayas yo nunca muero soy invencible oiga, no la vuelvo ajá, invencible ajá, invencible ajá, invencible ajá, me voy a morir no 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 ten tu gorro ah bueno, tu gorro nunca te acompañó así que Juan, Juan, despierta mi perdón, mi perdón es el Uber perdón perdón, en serio está ahí Juan Juan, tú puedes, tú puedes, Juan confío, confío se puede, Juan, se puede tú puedes dale, Juan eso, Juan, yo te ayudaré yo te ayudaré ven aquí ven aquí ven vení, vení agárrate de mí ni las sin querer que sepas luego que no fue con que no fue queriendo fue sin querer Te puedes sin querer, joven. ¿Ves? Me fui. Ya. ¡Noooo! ¡Hola, gracias! Te voy a también. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Ya volví. Cuando se muera Ambar y yo me muera, hasta en el cielo me va a estar jodiendo. De la vida. Exacto. Ok, todos se cayeron. Eh, ni idea, pero bueno. Lo único que sé es que yo... Lo único que sé es que yo simplemente fui del costo ahí. ¡Wii! Vale. Hay que pedir que gane el alma. Agrox, espérame. ¡Vueltame! ¡Vueltame! Hay que llevarse al alma que va a ganar. ¡Vueltame! 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 El casco. ¡Vueltame! No, 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 no. Seguro, me suena familiar. ¡No! 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 ¡NOOOOO! ¿Y Lobo no? ¿Pero qué? Eh, eh, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasa? Bueno, ¿cómo es que? Esa parte de... Esa parte de la rueda No sé Digo, me suena ¿Pero qué quizás pasó? ¡No! ¡Ya la vi! ¡No! 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 ¡Vamos ahora! ¡Ahora te delatarla! ¡No! 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 ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ohh! ¡Estoy al lado de él! ¡Morris! ¡Tarantán! ¡Tarantán! Y... ¡Aca! ¡No! ¡Suéltame! ¡Mis brazo! ¡Pero soltame! un mal formado te equivocaste de click, no, no te preocupes mira, 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 mira. No, y yo te clic, de botón, yo juego, irmándo ah, vale vayase para las belgas, el chelas belgas, destruyó todo el bar, eh váyase para la belga, como dice mi mejor amigo me lo logro they're my best friends, you're okay, please come with me ¡Suscríbete! bastante pero bueno bueno esta es la posición extrema de la violación pero que es una hamburguesa gigante en el aire pero que es eso? matala 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 el globo matala bien bien globo bien hay que impedir que el alma gane ah si asi acabo pero que no join noarme no me…… no me, que logro eh ya 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 ii como dijo mal jJJJp ¡No, a mi no! ¡Hambar! ¡Ah, ok, espera! ¡Sorry! ¡Te ayuda! ¡Me jale! ¡Levata la cabeza, mijo! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡El tren está como mal formado! ¡Eres cargadísimo! ¡Una de Agrox! ¿Alguien de ahí es youtuber? ¡Yo! ¡Yo! ¡Ahora mismo estoy grabando! ¡Ay! ¿Quién de ahí es youtuber? ¡Ah! ¡Casi todos! ¿Quién es? ¡Casi todos! ¿Quién es tú? ¡Yo no sé! ¡Yo no te voy a decir los nombres que ha dado! ¡¿Qué pasó, acusador?! ¡El tonto lower con su caperosita roja! ¡Misca putzita roja! ¡El tonto lower! ¡Cuán! 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 ¡El tonto lower! ¡Y su caperosita roja! ¡Y su caperosita roja! ¡Y el tío! ¡¿Pero qué caperosita roja de qué?! ¡No entiendo! ¡Ese mata mal formado! ¡Ese mata mal formado! ¡Pero bueno! ¡Que Nicaragua fuera... ¡La princesa esa! ¡Y nosotros fuéramos los siete... los siete idiotas viejos! ¡No! 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 ¡Si el tonto no río por ahí es porque yo cobrino pasitos! ¡No! 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 ¡Merevíte! ¡Si no! ¡No! ¡Merevíte! ¡No! ¡No! hay algo nuevo que lo que se me movió una tira asi dale esta partida otra partida porque jugamos que otro juego jugamos